Ay, suero. Patamos nunca a hablarnos de amor, le damos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas todas estas veces en un gol. Quiere decir yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja ahí abajo y suena. Patu no ve una pistola que se bla, bla, bla. Que ella doy si yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja eso y abajo le suena. Patu no ve una pistola que se bla, 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 bla. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho, mi alma que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búcalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te la pensé, mi chico, y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo mojadito, lo tanto y chanel. Si yo le doy mi lalipop, pap, pap, pap. Me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla. Que le doy si yo le doy mi lalipop. Porque ella le chupa, pap, pap. Se moja y yo abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla. Te, 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 yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira bullies como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevuta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Aniel. En Dominican República. Con mi body. Viña colara en my hand. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los dominquetos somos panas. Nenemos en la bucana con la mamá Juana. La сюда. Locko. Y Everybody go to the discotheque. Terio. Start the check. Tato, tato, tato